Lo nuestro fue como una fogatita Flamitas, flamotas, luego cenizas Prendió hasta prendernos y luego que Flamitas, flamotas, luego cenizas Lo nuestro fue como una fogatita Flamitas, flamotas, luego cenizas Prendió hasta prendernos y luego que Flamitas, flamotas, luego cenizas Y aunque fuera roble o caoba fina Tú lo que querías era una fogatita Aunque fuera roble o caoba fina Tú lo que querías era una fogatita Chispitas, chispitas, chispitas Sacó la fogatita, sacó la fogatita Chispitas, chispitas, chispitas Así fue nuestro amor, así fue nuestro amor Chispitas, chispitas Chispitas, chispitas, chispitas Sacó la fogatita, sacó la fogatita Chispitas, chispitas, chispitas Así fue nuestro amor, así fue nuestro amor Chispitas, chispitas Lo nuestro fue como una fogatita Flamitas, flamotas, luego cenizas Prendió hasta prendernos y luego que Flamitas, flamotas, luego cenizas Lo nuestro fue como una fogatita Flamitas, flamotas, luego cenizas Prendió hasta prendernos y luego que Flamitas, flamotas, luego cenizas Y aunque fuera roble o cauga fina Tú lo que querías era una fogatita Chispitas, chispitas, chispitas Sacó la fogatita, sacó la fogatita Chispitas, chispitas, chispitas Así fue nuestro amor, así fue nuestro amor Chispitas, chispitas Chispitas, chispitas, chispitas Sacó la fogatita, sacó la fogatita Chispitas, 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 chispitas Así fue nuestro amor, así fue nuestro amor Chispitas, chispitas Lo nuestro fue como una fogatita Flamitas, flamotas, luego cenizas Prendió hasta prendernos y luego que Flamitas, flamotas, luego cenizas Lo nuestro fue como una fogatita Flamitas, flamotas, luego cenizas Prendió hasta prendernos y luego que Flamitas, flamotas, luego cenizas Y aunque pueda roble o caobatina Tú lo que querías era una fogatita Aunque fuera Romeo, Caugatina Tú lo que querías era una fogatita Gracias por ver el video